Música Música Que bonito es el bolino Lástima que sea un poquito mija Bien Y eso, eso, eso Música Música Millones y señores Ahí está el equipo de trabajo Y el rancho de Amici Son de Julián La Guerrero Son los bárbaros Vivir y venerar al santo patrón Señor de Tepalacinco En el cuarto viernes de cuaresma Los guinetes que participan Te piden Les esfuerzo Valor, valor y destreza Para soportar el jalón O la pregunta del todo Que hoy les toca montar Y si a vos, señor, tú decides Que sea la última pregunta Que sea tu voluntad, no la nuestra Para que nos llames ayer Entre las banderas señores Y el agua El agua es pura y transparente Que en el cristal Según Les digas a tus hijos ganaderos Y tus hijos campeones Oye los que siguen los guinetes Pasa, pasa el comido Tu boleto de atrás Ya está apagado Amé, amé El agua es pura y transparente Oye los que siguen los guinetes Y el saludo de las banderas Y el agua es pura y transparente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!